mi nombre es Hilbert vivo en San José provincia que está al lado de Heredia de los 30 años que he trabajado cerca de unos 25 años soy algo así como un handyman y también hago parte administrativa y participo en uno de los viajes fuera del país el viaje a Nicaragua o el viaje a Panamá durante los viajes mi trabajo básicamente es ayudar con el asunto administrativo también ayudar si hay alguna emergencia o estudiantes enfermaras algunos pagos parte del trabajo es ayudar con el proceso migratorio de los estudiantes para llevar todo el proceso hasta el final y que los estudiantes puedan obtener un ID que les permite estar en Costa Rica por el tiempo necesario durante todo el año lectivo en tiempo libre me gusta viajar entonces conozco mucho de Costa Rica y también he viajado fuera de Costa Rica algunos otros países me gustan mucho las plantas me están gustando mucho las orquídeas y entonces estoy comprando algunas plantitas para decorar mi casa